Nos enviaron un paquetito de TikTok Shop. Vamos a abrirlo aquí. Es una peluca, como peli roja, más o menos. Así que vamos a ponerla. La verdad nunca he usado pelucas en mi vida. Va a ser la primera vez. Vamos a ver. Viene con todo y lo que viene siendo la mallita. Y aquí está la peluca. La voy a peinar poquito. Híjola, a ver si me dan ganas de pintarme el pelo así. ¿Cómo me vería? De peli roja. Y yo creo que pues me voy a peinar para podérmela poner. Aquí tengo ya mis dos liguitas. Y me voy a estar haciendo un chonguito yo creo así para atrás. Aquí viene con su etiqueta. Y viene como para ajustar la cabeza. Si tienes la cabeza un poco más grande, se estira la peluca. Y ahora sí me la voy a poner. A ver, ahí va. ¡Ay! A ver, a ver. ¡Ay, ahí va! ¡Uh! ¡Wow! Me queda grande. Yo creo que la tengo que ajustar. Ya la ajusté. La apreté. Está padre porque te la puedes, este, acomodar. Depende el sabés de tu cabeza. ¡Ay, no! Muchos pelos. Bueno. Ya me paro y ustedes me dicen cómo me veo. ¿De peli roja? ¿O de... ¿O de morena? ¡Oh, no me veo tan mal! ¡Ay, se cayó! Se me había caído el cepillo. A ver. Ay, no más que no estoy acostumbrada. Ay, déjenme le corto aquí. Bueno, así quedé. De peli roja. Ustedes díganme. No me veo tan mal. Pensé que no me iba a quedar, pero pues por lo visto sí. ¡Ay! ¡Ay, qué bien me veo! Me veo rara. Ahorita mi marido bien dormido. Ahorita lo voy a despertar así. Marido. Te miro bien. ¡Ah! ¡Ah, solecita! TikTok. Mándame más pelucas. ¡Adiós! ¡Alto! ¡Ay, bonus! ¡Ay, bonus! ¡Ay. ¡Ay, bonus! ¡An ¡Ay, bonus!